Una vez dada a conocer las nuevas paradas de los buses, comerciantes del mercado central, transportistas y ciudadanos se encuentran insatisfechos de acuerdo a las decisiones tomadas, ya que eso ha perjudicado últimamente tanto al comercio interno y a la incomodidad de no contar con viseras para poder esperar el bus. Y, por ejemplo, hay un punto que me interesa pensar en esos procesos, como siempre yo diría que era sol, me rompe, me interesa en las adores. Y la parada anterior, que les contamos que la historia, igual, y el paro de la historia de la que tiene que ver con el usuario, con el que está en el usuario, con el que está en el usuario, con el que está en el usuario, con el usuario, y aquí que no puede ver eso, es un lugar. Las paradas que se ocupan actualmente del Expreso Napo es en la esquina de la Federación Deportiva. Para los ciudadanos es molestoso ya que no cuentan con un techo donde se puedan cubrir del sol y de la lluvia. Sin embargo, escuchando el pedido realizado por los ciudadanos, las autoridades han omitido la siguiente solución mencionada por el concejal. El señor Can y el consejero tiene conocimiento de lo que prepara el Expreso Napo y el Comercio Napo en el mismo lugar. Pero en estas comunidades, la Comisión de Tastro, que se ha crecido que lo pasaba, se lo miren y transmisió esta semana y no hagan los pescadores de la S&P. Y seguramente la disposición es a la máxima autoridad. Y no tendré un problema con sus compañeros y los clientes, por lo que no hay que hacer para la gente. Porque el proceso de la Secretaría de Tastro, que se continúe en el mismo lugar, se han convertido en un sistema de la Secretaría de Tastro, al ITV la televisión pública de